Seguimos en Granada Cofrade, no olviden, granadacofrade.tg7.com, la página web en la que pueden encontrar toda la información, pero sobre todo también las convocatorias a diario, es una manera de que ustedes y todos podamos seguir la actividad de nuestras cofradías en estos días, y también estamos en Twitter y en Facebook, Javi. Pues en arroba granadacofrade de Twitter nos pueden encontrar, nos pueden seguir y encontrarán información muy fresca, puntual y refrescada continuamente. Y también Facebook en Granada Cofrade verá muchísima información de la que colgamos y pueden disfrutarla en todo momento. Lo importante es que sea instantáneo. En cualquier caso hay que darle al me gusta en caso de Facebook y hay que darle a seguir en caso de Twitter. Sí, entre otras cosas porque nunca hay, no me gusta, que es una de las polémicas que tenemos los seguidores de Facebook. A veces nos gustaría dar algo, no me gusta. En cualquier caso sí nos gusta la sección oratorio privado y nos marchamos hasta Alendín y conocemos a la Virgen del Monte Carmelo. Nos acercamos hasta la vecina localidad de Alendín para contemplar un nuevo oratorio privado, propiedad en esta ocasión de la familia Zambrano Díaz. Él mismo se encuentra presidido por la imagen de Nuestra Señora de la Soledad en el Monte Carmelo, obra en terracota policromada del imaginero malagueño David Anaya, vestidor también de la Virgen del Amparo de dicha ciudad. Esta dolorosa, que nace del deseo de la familia por tener una imagen de vestir en casa, llega a este domicilio el 2 de octubre del año 2010, habiéndose encargado al imaginero el Día de la Virgen del Carmen de ese mismo año. Resulta de este modo simbólica dicha jornada y está de alguna forma presente en la advocación carmelita, muy importante para esta familia en el nombre de la propia imagen, Nuestra Señora de la Soledad en el Monte Carmelo. La dolorosa, de casi un metro de altura y muy buena factura, posee la mirada hacia arriba y cuenta con unos preciosos ojos verdes, que según nos cuentan fue un requisito que pidió la familia al imaginero a la hora de encargar la imagen. De clara inspiración en las de Romero Zafra, Nuestra Señora de la Soledad en el Monte Carmelo, fue bendecida por don Mario Camacho, conciliario de la Hermandad de los Favores, en la capilla del hogar Ángel Ganivet, sede canónica de la Archicofradía de María Auxiliadora de la Alhambra, el 12 de noviembre del año 2011, estando entonces presentes muchos archicofrades. El bello rostro de la Virgen, de gran expresividad, posee tres lágrimas en su mejilla derecha y dos en su izquierda, contando también con las mejillas ligeramente sonrojadas por el llanto y apreciándose la dentadura superior debido a su boca entreabierta. Es característico y le dota de una gran personalidad, un pequeño hoyuelo en la barbilla. La imagen de Nuestra Señora de la Soledad en el Monte Carmelo cuenta también con un juego de manos cerradas que, según nos cuentan, se puede observar únicamente durante el mes de difuntos, dotando de esta manera a la Dolorosa de un mayor recogimiento. Se completa este oratorio privado con dos pequeños cuadros a los lados de la imagen mariana, uno de San Simón Stock y el otro de San Elías, ambos santos muy ligados a la Orden y a la Causa Carmelita. Queremos mostrarles el diseño de la corona con la que el 30 de mayo de 2015 será coronada la Santísima Virgen de la Amargura, con diseño de Tomás Jerónimo de Pedraza, siguiendo el modelo de una corona del siglo XVII realizado para la Virgen de la Victoria de Málaga, que nunca llegó a ejecutarse. La Cofradía de la Amargura ha seleccionado este diseño que vemos para la corona de coronación canónica de María Santísima de la Amargura. El diseño se conserva en el Museo de la Catedral de Málaga y se ejecutará en el taller de Alberto Quirós de nuestra ciudad. La ráfaga sí que es diseño del referido taller que realizará la presea y que se le impondrá a la Virgen en esa jornada del 30 de mayo de 2015 en la Catedral de Granada. Los alumnos del Centro Albaicín son los encargados de restaurar el retablo de capillas de las Comendadoras de Santiago. La conservación del patrimonio granadino es muy importante y por ello los alumnos del Centro Albaicín, gestionado por la Junta de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de Granada trabajan en importantes proyectos del patrimonio granadino. Un centro de artesanía, de restauración, rehabilitación del patrimonio histórico, artístico, cultural de Granada un referente nacional y el ámbito de este centro de ámbito andaluz. Vargueños, cerámicas, pedestales, sillones, mobiliario e incluso dos pianos forman parte de los encargos municipales que se restauran en el centro ubicado en la zona norte de la capital. Junto con estas piezas civiles, en la actualidad se trabaja en la restauración de un retablo de capilla del Convento de Comendadoras de Santiago sede de la Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos. Esto es un convenio que ha hecho la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la restauración del patrimonio histórico, artístico y cultural de Granada. Y como es de ámbito también andaluz, también vienen algunas piezas de algunas ciudades andaluzas y demás. No cuesta nada. Se trata de un retablo barroco realizado en madera policromada, en caoba y dorado, con ribetes en pan de oro. Se eliminan los ataques de xilófagos y se repondrán las piezas que presentan lagunas siguiendo las distintas técnicas de restauración, reponiendo lagunas y devolviendo al retablo su aspecto original. Aún restan varios meses hasta que este trabajo se ha devuelto a su templo. El Centro Albaicín está abierto a la colaboración con hermandades y conventos a fin de restaurar su patrimonio y fomentar también el aprendizaje de sus alumnos en las distintas disciplinas programadas anualmente. En el Monasterio de San Jerónimo se daba a conocer el cartel del Grupo Joven de la Hermandad de la Soledad de San Jerónimo y también el nuevo toque de tambor. El joven cofrade de la Hermandad de la Soledad y Descendimiento del Señor, Luis Miguel Contreras, es el autor de este cartel de la Hermandad del Viernes Santo. Se trata de un extraordinario primer plano del Señor del Descendimiento que destaca por su luminosidad y fuerte expresividad. Se dio a conocer en el refectorio del Real Monasterio de San Jerónimo ante la presencia de numerosos hermanos y público que acudió a la cita. Al término de la presentación también se dio a conocer el nuevo toque de tambor que percibirá al paso del descendimiento portado por costaleros sobre andas. El tambor lo hizo sonar un músico vestido con túnica negra y verdugo negro también con el escudo de la cofradía en el pecho, el mismo hábito que llevarán los costaleros que portarán al Señor. Hasta ahora digamos que el toque de la chía no tenía una partitura exacta, eran unos acordes que bueno, dependiendo de los músicos que vinieran a acompañarnos en cada estación de penitencia, pues se realizaba un toque diferente. Y le hemos pretendido dar uniformidad y bueno, pues contactamos con Manolo Elvira que es el director de la banda de Los Ángeles que nos acompaña en estos últimos años en la estación de penitencia. Después se adentraron en el refectorio las populares chías que han sustituido los legendarios ayer lastimeros que decían las crónicas de la Semana Santa por un nuevo sonido que sale de las fanfarrias y tambores. En principio nosotros nos gustaría que no existan unos lugares específicos. Ya sabemos que dentro del recorrido oficial pues evidentemente siempre se tocará un sitio emblemático y de siempre de la chiquillería en la Plaza de las Pasiegas pero no nos planteamos a lo largo del recorrido digamos no oficial unos puntos especiales sino que sea la chiquillería como siempre ha sido y ha sido una tradición aquí en Granada pues sea la que solicite que se realicen esos toques y así será. Manuel Elvira, director de la banda de Los Ángeles, es el autor de la partitura de este toque de fanfarrias que interpretarán cuatro de sus músicos bajo la vestimenta de las chías. Estamos inmersos en tiempos de pregones. Eufemia Valverde fue la encargada de dar el pregón de la Hermandad del Rescate. Un pregón pausado, sentido y profundo fue el que pronunció Eufemia Valverde a nuestro padre Jesús del Rescate. Tuvo que iniciarse el acto con retraso puesto que una celebración litúrgica inesperada obligó a retrasar por espacio de media hora el comienzo del pregón. Eufemia Valverde es la hermana mayor de la cofradía de la Virgen de la Cabeza establecida también en el Templo de la Magdalena y ella fue la encargada de anunciar la salida del señor de Granada. Yo lo he hecho más, como te digo, más espiritual porque lo he hecho hablando como si, diciendo lo que lo necesitamos y todo lo que él nos da. En el mismo estableció tres partes. Una primera para adentrarse en la advocación del señor de rescate. La segunda para exaltar la actividad de la hermandad. Y la tercera para señalar que todos somos pregoneros del señor e invitar a los asistentes a anunciar el evangelio que sale por el semblante del señor del rescate. Y hay una frase que digo que ser cofrades no es llevar una medalla, no es vestir una túnica, no es ponerse un capillo, no es salir por las calles de Granada, no. Es pregonarlo día a día en nuestra vida diaria. Una amplia participación de cofrades estuvo presente en el acto que contó también con la intervención de la capilla musical de la banda de Jesús de las Tres Caídas. La lectura del pregón se desarrolló ante el altar de cultos instalado por la cofradía junto al presbiterio del templo parroquial. Recientemente se ha celebrado el quinto memorial Joaquín Tesifón. La batuta de plata, como es habitual, se entrega en el mismo. En esta ocasión recayó sobre Roberto López. Cuatro formaciones musicales participaron en el quinto memorial Joaquín Tesifón que convoca cada año la agrupación musical María Santísima de la Estrella. Resultó un concierto de alto nivel musical en el que las bandas de tambores y cornetas del Gran Poder y Jesús Despojado ofrecieron una muestra de su repertorio con composiciones que resultaron muy del agrado del numeroso público que casi llenó por completo el auditorio Manuel de Falla. Después de la banda de música de Los Ángeles, también ofreció cuatro marchas profesionales que culminaron con Virgen de las Maravillas compuesta por el recordado maestro Joaquín Tesifón. Antes de la intervención de la agrupación musical convocante, se hizo entrega de la batuta de plata al presidente de la misma, Roberto López, recibiéndola de manos del vicepresidente Antonio Jesús Izquierdo. Yo en mis inicios, en el año 84, fueron a los mandos del maestro y yo que lo he tratado tantos años, pues tiene una pequeña connotación ahí que, bueno, es muy emocionante. Roberto López ha recibido el segundo galardón este año, pues días atrás recibió la distinción musical Ciudad de Granada de la Cofradía del Rosario. Si ya el primero decía, vaya tío, no me lo esperaba, este segundo, o sea, la Ciudad de Granada ha sido todavía más asombroso. Finalizó el concierto con la agrupación musical María Santísima de la Estrella, la decana granadina, que demostró nuevamente el alto nivel que posee y la conjunción de instrumentos con una musicalidad que dejó gratamente satisfecho al público. Todas las bandas participantes interpretaron Estrella al Baixinera para concluir en honor al director Joaquín Tessifón. En las últimas jornadas, los altares de culto, las celebraciones de Quinarios o Tridos, han sido bastante seguidos en nuestra ciudad. Hacemos el repaso por algunos de ellos. Los pasados días se celebraron numerosos cultos cuaresmales, quinarios y triduos de diversas hermandades granadinas. Recogemos algunos de ellos, como este que vemos, de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Lanzada en su parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en el Zaidín. Estaba presidido por los titulares de la hermandad y en él figuraba también San Juan Evangelista, cedido por la Cofradía de la Entrada en Jerusalén. En el Templo de San Juan de los Reyes, en el Bajo Albaicín, la imagen de Jesús de la Amargura de la Cofradía de Cana del Viacrucis presidía el altar del Quinario. También nos acercamos a la parroquia de San José, donde la imagen del Crucificado de la Misericordia de José de Mora ha presidido el altar del Quinario. La portentosa imagen se presentaba de la manera que observamos con dos paños de cera a ambos lados del titular de esta Cofradía albaicinera. Nos acercamos ahora a la parroquia de Santa María Magdalena, donde contemplamos al Señor de Granada, Jesús del Rescate, en un sencillo altar de Quinario ubicado junto al presbiterio del Templo Conventual y Parroquial. Finalmente, en el Templo Conventual del Santo Ángel Custodio comenzó anoche el Quinario al Sagrado Protector de Granada, el Santo Crucifijo de San Agustín. Así se nos presentan estos días de Quinario a las ocho y media de la noche, finalizando el domingo con la función principal y juramento de reglas de los hermanos. Es recomendable que en estos siguientes días, conforme vayan llegando a sus casas los distintos boletines, programas, las cartas de las hermandades, les prestemos atención. Estamos en época de reparto de papeletas de sitio, de marchar más el camino de la capilla para seguir las directrices que nos piden las hermandades. Todo eso lo pueden encontrar en los boletines que reciben en sus casas, como es el caso del Muñidor, la publicación de la hermandad del Santo Crucifijo de San Agustín, que en estos días celebra su Quinario, y que en su interior nos podemos encontrar principalmente las directrices para seguir la estación de penitencia para los cultos y actividades de la hermandad. Una publicación breve, concisa y muy puntual a la hora de recordar las distintas actividades de la hermandad previstas para los próximos días. Y si les mostramos la publicación, el Muñidor de la hermandad del Santo Cristo de San Agustín, no olvidamos tampoco Cruz de Guías, una publicación bastante más recia en su contenido, pero con la misma finalidad, acercarles a los granadinos, a los hermanos de la cofradía de Santa María de la Alhambra, las actividades previstas por la hermandad para estos días, las normas para la estación de penitencia, y toda la actualidad de esta corporación del Sábado Santo. Es, por tanto, recomendable que hagamos caso a la lectura que nos manifiestan sus páginas. Estamos en el restaurante Bar León, ya se lo decíamos desde el principio, y compartiendo en un lugar en el que con frecuencia, durante todo el año, se viene a tapear, a tomar una cerveza, a tomar un vino, pero también en busca de la compañía y de la amistad cofrade. De eso sabe mucho, Joaquín León, las paredes del León, ¿verdad? Las paredes del León sabe mucho y son ciegas, sordas y mudas. Son ciegas, sordas y mudas. Ciegas desde luego no, porque todo lo que estamos viendo es... Eso sí, para verlo sí. Habla y habla bien. Habla bien, pero yo siempre negaré lo que aquí ocurre. Por lo tanto, soy ciego. Es un buen restaurador, porque desde luego es un emblema para un restaurador decir que lo que ocurre en estas paredes, pues aquí se queda. No podemos olvidar que este año se ha convocado un certamen, el primero, de decoración de escaparates y demás. Algo que desde la hostelería también se había comentado muchas veces y algo en lo que vosotros ya lleváis una larga, larguísima carrera en la que podéis enseñar a muchos establecimientos a decorar el establecimiento, al menos mostrarle la historia que vosotros habéis atesorado, ¿verdad? Bueno, no vamos a tratar de enseñarle nada a nadie, puesto que nuestra decoración es los carteles, cosas muy simples, son nuestros titulares y tal, pero luego la idea que ha tenido el ayuntamiento es incentivar un poquito a toda la hostelería y a todo el comercio en general, pues adornar los escaparates, y de adornar los establecimientos. Nosotros, el adorno, pues queríamos poner algo, pero al llenar las paredes y los techos ahora después de carteles nos va a quedar poco sitio para adornar, pero creo que es una muestra bastante grande ya no solamente de la Semana Santa de Granada que están todos los carteles, sino de toda España. Si uno se quiere conocer los carteles, la historia de la cartelería, tiene dos opciones, o se va al domicilio de nuestro compañero Carlos Acal o se viene mucho más prudente venir aquí al León porque Carlos atesora del orden de los 6.200, 6.300 carteles, pero vosotros no os podéis quedar atrás porque yo creo que a lo largo del año habéis conservado buena parte de eso. Yo no lo he contado exactamente, pero yo creo que alrededor de los 5.000, 6.000 carteles puede haberlo, no lo sé si no nos hemos puesto a contarlo y ahora aprovechando quizás el TG7 que está aquí en el Barleón, en nuestra casa, o en vuestra casa, perdón, me gustaría incitar, no sé, llevo ya mucho tiempo de decírselo a la universidad, a ver si nos ponía alguien para cederle los carteles a ellos, que lo arreglaran, que pusieran todo como están hechos los carteles, fotógrafos, hermandades que representan, ciudades, calidad de papel, y claro, eso es un trabajo y algunos que me harían falta restaurarlos que son muy antiguos. Quizás el más antiguo de qué año será, Jorge. No me acuerdo, pero creo que hay uno del año 28, por ahí, y del 46 hay uno. Lo que del año 28 es que no recuerdo bien si era de Semana Santa o era algo de Corpus o algo de eso, de Feria, unos carteles muy antiguos, hechos en el papel aquí antiguo de los carteles de cine y muy bonitos. Y también es verdad que el venir a ver los carteles de todos los años, eso da bastante idea a los fotógrafos, a los pintores, de ver lo que hay, puesto que son pinturas. De la evolución, porque si hacemos un poco memoria de aquellos carteles de Heraclio Fournier hace tantísimos años, que fueron un ejemplo para toda España, hasta los de hoy, evidentemente han cambiado los gustos, han cambiado los matices, han cambiado también las formas de trabajar los fotógrafos, los pintores, la evolución de la cartelería cofradera, podemos ver en el León casi, casi año tras año. Eso sería muy bonito, por ejemplo, de verlo y ponernos un día y sacando algunos antiguos y poniendo y tal, pero claro, para empezar no tenemos sitio, había que buscar un sitio donde primero hacer una selección y exponiéndolo. Como bien ha dicho, Fournier, también no hay que olvidar nuestra litografía, que hice unos carteles también muy bonitos y para lo que había en la fecha eran maravillosos. No importaría que se volvieran a recuperar esos trazos antiguos también en algún que otro cartel. La fotografía desde luego se ha impuesto y es lo que más habla y lo que más representa de lo que hay. ¿Qué posición más bonita sería, por ejemplo, para el primer centenario de conmemorativo de la Semana Santa Granadina en esta nueva oleada fundacional? Imagino que esa cartelería estará totalmente catalogada, ¿no? La mía no. Por eso he dicho lo de la universidad, a ver si ellos, porque claro, para poder catalogar eso, mi hijo Joaquín ha preparado una base de datos con una serie de apartaditos en el cual, como he dicho antes, pues hace falta poner qué es lo que representa, qué hermandad es, de qué ciudad es, si es pintura, si es fotografía, quién es el autor, o sea, todo eso y documentarlo mucho. Joaquín, estamos también en una época, en unos días en los que Granada de Tapas se ha hecho muy popular, cada vez compaginar el cliente con el tapeo, con la comida, a un establecimiento como este le ofrece garantía de mucho tiempo, pero es que además también hay que compaginarlo con los cofrades, con los costaleros cuando terminan un ensayo, con todos esos ambientes que se van mezclando y se van fusionando en el León. Desde el que viene y ve el cartel por primera vez y dice dónde me he metido hasta el más acérrimo de los cofrades, ¿cuál es la impresión después de tantos años que tú tienes en la mezcla esa del mundo cofrade, la pasión y también, lógicamente, ese servicio, Granada de Tapas? Bueno, como bien dice lo de Granada de Tapas, la impresión muchas veces no sabe reaccionar, cuando ve, ve, entra una persona, un cliente, un amigo y según ve la cara que pone y dice, bueno, le gusta, no le gusta, pero lo bueno que tiene que tanto esa expresión que yo noto que a lo mejor no le gusta, no te hace un comentario así, ¿dónde me metí? y tal, ¿no? Le ves esa expresión pero que encima de todo lo ves luego que va mirando, ah, pues esto es bonito, ah, pues este, y va dando él mismo su parecer. Eso también cuando lo vemos cuando ponemos la exposición de fotografía, esa persona, ese amigo, ese cliente que ha venido incluso de fuera de la ciudad de Granada se extraña, dice, uy, esto que es tanto santo y hacen el comentario, claro, estamos en Andalucía, la semana santa de ellos, tal cual, y le explica que es de un concurso de fotografía, ah, y puedo votar y ellos, pues votan. Y participan también. O sea, y participan y eso, pues después en este mundo cofrade y a nosotros, pues nos llena bastante. De las ediciones de carteles, siempre, muchas veces los cofrades nos gusta mucho, nos regusta verlos en ambiente, ¿no? Sin duda, ha sido uno de los grandes emblemas de la cartelería que ha perseguido como editor el restaurante León, ¿no? Buscar ese ambiente que se palpe y que lo perciba luego cuando llegas aquí a tomarte una cerveza, casi como simbología propia de lo que aquí pasa, ¿no? Pues, por ejemplo, el ponerle un texto a los carteles, cuando empezamos con el primero, pues empezamos a decir, pero nos gustaría ponerle un título, un eslogan, algo, no lo sé, además de poner la Semana Santa de Granada que es lo principal que hay que poner. Entonces, me acuerdo que en el primero, pues como fue la cruz guía de la burriquilla, pues dijimos, pues así comienza, no nos complicamos la vida. Cada vez que vamos haciendo carteles, nos vamos poniendo y que es, pues vamos buscando pues versículos, vamos buscando textos y mira, por ejemplo, y mandó a azotarle, como este que tenemos aquí a nuestra espalda, pues vamos buscando todos esos textos. Bien, pues estaríamos hablando con Joaquín porque son más de 50 años ya viendo la ciudad, viendo el mundo de las hermandades desde este rincón de Granada junto a Plaza Nueva, pero nos tenemos que marchar prácticamente, Joaquín, muchas gracias por hoy habernos dejado que estemos en tu casa, que es la casa de todos los cofrades granadinos. A vosotros por venir y cuando queráis siempre estamos dispuestos a lo que haga falta. Vendremos, vendremos. Vendremos, por supuesto. Ahora es el momento también de recordarles precisamente eso que les hablábamos anteriormente y es que el Ayuntamiento de Granada ha convocado un certamen de establecimientos para los establecimientos granadinos que están invitados a participar en el primer concurso de decoración de Semana Santa para hostelería y comercio de Granada. Una iniciativa apoyada de todas las federaciones del ramo y que busca promocionar la Semana Santa entre los bares, restaurantes, comercios y hoteles así como incentivar la visita a estos espacios. Así lo manifestó la concejal de Comercio María Francés del Ayuntamiento de Granada acompañado por el presidente de la Federación de Hostelería Trinitario Betorel, el de la Federación de Cofradías Antonio Martín y de la Federación de Comercio Enrico Viedo y del propio presidente de la Federación de Restaurantes Juan Luis Álvarez. El plazo de inscripción se cerrará el próximo día 4 de abril en el Registro General y se otorgarán tres premios de 500 euros a la mejor decoración en cada categoría. Se convoca este primer concurso de decoración de Semana Santa en establecimientos hosteleros y comercios de Granada con el objeto de crear un ambiente que motive a los habitantes de Granada y a los turistas a visitar los bares, los restaurantes y a comprar en los comercios tradicionales granadinos. Desde la Federación trataremos de ayudar para que aquellos locales o establecimientos que deseen montar un escaparate pues podemos facilitarle de alguna hermandad que les pueda ceder pues algunos de los enseres. de la Federación 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 Es el momento de marcharnos saben que se lo decimos con frecuencia y más en este tiempo no dejen que se lo cuenten vívanlo en primera persona papeletas de sitio túnicas, esquinarios toda la actividad de la cuaresma es buena compartirla con sus hermanos en el seno de su hermandad. Javi, nos marchamos. Nos marchamos y con esa invitación preparen las túnicas nazarenas a los costales y asistan a sus cultos porque solamente ocurre una vez al año y hay que disfrutarlo. Sigan en la programación de TG7 Joaquín León feliz cuaresma lo que nos resta de cuaresma que todavía es bastante. Muchas gracias y feliz cuaresma igualmente a todos. Nos marchamos con algo que ocurría el pasado domingo nuestro último tramo nos acerca al traslado en Viacruci del señor de las tres caídas desde el Albaicín al Realejo podría titularse el tramo último de nuestro programa de hoy. Disfruten estas imágenes y hasta la próxima semana. Muy buenas noches. ¡Gracias! Gracias.